Con el maestro Juan Andrés Alfate, que ya se encuentra con nosotros sentado en la mesa, listo y dispuesto, con un diarén en el bolsillo. ¿Diarén? Diarén. Diarén, exacto. Bueno, gracias por el invento. Solo comparar el ibuprofeno. Hola, ¿qué tal? Maestro, hoy día vamos a hablar nuevamente del cometa Elenio. Es lo que quedamos pendiente porque esto agarró ciertos, ¿cómo decirlo? Matices de escándalo. ¿Por qué? Le voy a explicar, le voy a decir dos nombres y trate de memorizarlo. Marcel Joffrey y Rex Sandwich. ¿Quiénes son estas personas? Son dos científicos dentro de una larga comunidad de astrónomos que no pertenecen a la NASA, no porque no hayan sido convocados, sino porque sencillamente al no estar conformes con el seguimiento formal de la manera en que se deben hacer los estudios, ellos deciden acelerar estos procesos del conocimiento del cosmos y del espacio exterior. ¿Qué es lo que sucede? Que a la vista y paciencia de los hechos de la gente de astrotómetry, que aseguraban de que sí existe una clara y absoluta, indesmentible relación entre el comportamiento de las estrellas, los planetas, con lo que sucede en el planeta, cosa que la voz oficial de la astronomía dice que no hay relación alguna. Dice como salía el tipo ayer de la NASA y decía, lamento decepcionarlo, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Estos hombres decían, ¿saben qué? Yo por lo menos lo consideraría. Uno de estos científicos comenzó a investigar, comenzó a hacer una tabla de relaciones respecto a qué sucedía cuando la NASA se alineaba junto con el Sol y con nuestro planeta y mandó un informe a la NASA que finalmente le costó la muerte. Cinco días más tarde, inexplicablemente, ahí está el hombre, inexplicablemente, el segundo científico, Rex Sandach, murió. Ambos de la misma enfermedad, separados por kilómetros de la noche a la mañana, de algo que fue nombrado por los médicos forenses como encefalomielitis. Dicen que es una enfermedad muy curiosa, que solamente se puede transmitir a través del aire de forma directa hacia la persona o, en su defecto, miren qué curioso, a través de una forma de envenenamiento directo que se puede envasar con un sistema de spray y que se lo hubiera aplicado directamente a la nariz de la persona. Estos dos hombres, que harto hicieron por nosotros, por la ciencia, acumuladores de muchos premios y de varias consignaciones dentro de sus colegas científicas, finalmente nos abandonaron, y no por forma natural, sino porque sencillamente... Claro. No se fueron, los fueron. Exactamente, los fueron. Qué curioso, porque estas dos personas que las sacaron así de tarros, fue sencillamente por la razón de que comenzaron a inscribir el Cometa Lenin dentro de sus estudios. ¿Te das cuenta? Estamos con Juan Andrés Alfate, él nos está haciendo una recopilación de la información de lo que estábamos viendo durante estos días respecto al Cometa Lenin. Este cometa que iba a tener una alineación con la Tierra y esa alineación era la base para establecer un mega sismo, un mega terremoto que ocurría el 27 de septiembre. Nuevos antecedentes hablan de una disolución de este cometa, pero Juan Andrés Alfate ha seguido reporteando esta situación. Exactamente, entonces, por un lado, la voz oficial, si bien la NASA, por lo menos hasta ayer, no se ha manifestado de forma directa, no decía que el cometa fue desintegrado en su paso cercano al Sol, finalmente los temblores y terremotos de la India, Guatemala, México y en otras partes del mundo han seguido sucediendo de la manera en que los estudiosos de la relación que hay entre el comportamiento del universo y nuestro planeta ha seguido ocurriendo de la forma en que ellos lo pronosticaban. Ok, ¿qué es lo que pasa? Uno de los antecedentes que nos llamaba fuertemente la atención era que entre el 25 y el 28 de septiembre, que era obviamente, incluso Parravichini hablaba de los tres días de entrar a la alineación, la alineación y salida de la alineación, hablaba de tres días él, decía que el 27 era el día pique. Y cuando uno se metía a la página de gobierno, que por estos días me decían que estaba caído, ya nadie lo puede revisar, el señor Obama iba a estar en Denver. Ahora tú generalmente, tú agarras ese día, que lo hicimos para otros temas que trabajábamos en el Así Somos, uno decía, ¿dónde va a estar en abril el señor Obama? Va a estar en Miami, en Florida, y por ejemplo, ahí va a estar dando una charla a los colegios respecto a las nuevas reformas educacionales. Ok, si tú veías ahí el 27 de septiembre, decía, va a estar en Denver sin actividad, y el día 28 sin actividad. Entonces de repente viene, y uno dice, ah, qué raro, entonces, qué casualidad, y sobre todo en Denver, donde está el búnker, donde los refugia. Pero vamos con la gráfica, señores y señores, porque no es el único. Son otros los líderes que también se suman, ahí está el apoyo, que obviamente... Se van a Denver también. Justo necesario, por favor, acá. Aconte, aconte. Estaba conversado. Se va a este búnker que... Yo estoy en la vida. No está en los cálculos de nadie, es supuestamente un aeropuerto, pero tiene un costo elevadísimo. Exacto. Es como un tercelá, es como un tercelá de la ciudad de Manhattan. Pues bien, el 27 de septiembre, como sabíamos, el señor Barack Obama va a estar en su búnker, ni más ni menos, o sea, va a llegar al aeropuerto y de ahí no va a salir. Entre el 23 de septiembre hasta el 10 de octubre, las Naciones Unidas tienen un programa de vacío absoluto, donde no hay conferencias, no hay reuniones, no hay charlas. Lo que es bastante curioso, como usted bien sabe, Felipe, porque ellos vienen saliendo de vacaciones. Cuando deberían entrar full, se tomaron todos estos días de esta semana que viene, completamente liberados. Anda a saber tú por qué, no hay mayores explicaciones. Además, por estas horas, tal cual como lo hablábamos hace poco con Rafael Garay, la crisis económica internacional, tanto en Europa como en Estados Unidos, no da como para decir, ¿sabes que nos vamos a tomar unos dinitas? Exacto, porque están en plan de contingencia. Y sobre todo los parlamentarios norteamericanos que están viendo todo el tema del déficit fiscal y que hay que votar un tema muy importante. Y a propósito, el Congreso de Estados Unidos va a estar de vacaciones del 25 de septiembre hasta el 2 de octubre, que ya tuvo vacaciones, pero se tomó un día extra. Todo calza. Todo calza. Y con un tema ahí. La agenda de la Presidenta de Alemania se vacía después del 25 de septiembre. No hay nada, no hay nada, hasta nuevo aviso. Generalmente uno sabe con un mes lo que van a hacer, pero ella llega hasta el 25 y le dice, no, ven en el puerto. Me voy a Denver, me voy a Denver. Y obviamente la cantidad del Presidente Español, perdón, la actividad de Zapatero, solo tiene actividades hasta el 23 y por ahí con un día especial el 24. De ahí en adelante tiene cancelado todas las cosas que estaban del día 25, 26, 27, 28, 29 de septiembre, que estaban programados a comienzo de año. Ya no corren. ¿Por qué? Simplemente no corren, después les avisaremos por qué. Si esto no es todo calza, dígame usted qué es, entonces. Y ahora la pregunta. Nuestro Presidente, supongo que hizo la pregunta porque tiene la respuesta, como todo buen abogado. Entonces lo escucho, señor. La respuesta es, tampoco tiene actividad. ¿En serio? Es lo que me están diciendo. Está en la ONU. Hoy están en la ONU. Están en la ONU. Se va a tomar formaciones conjuntas en los búnkeres especiales norteamericanos, entonces. Después de la ONU se va Denver. A esa lo invitan. Bueno, Denver, como decía, es un person como de la isla de Manhattan, vale decir. El último de nosotros. Cabe prácticamente todo lo que te imaginas. Ahora, aquí viene lo curioso. No quiero caer en los bordes de la ciencia ficción, pero teniendo en cuenta de que todo es posible hasta que se demuestre lo contrario. Fíjense que hay un famoso video que mostramos aquí mismo que nuestro equipo de reporteros gráficos lo descubrió en una pesquisa incesante en Internet de la profundidad misma. Y en el año 2002 hay un supuesto video que no ha sido comprobado del todo en su parcedad, donde un aerolito, un meteorito, viene cayendo a la Tierra. Algunos dicen que un satélite y que un ovni, que claramente se coloca detrás, dentro de su estela, y comienza a desintegrarlo. No te quedo. Como quien dice, ¿sabís qué? Los humanos no van a zafar de esta. Dale una manito, ya vamos, ya. Son los buenos. Ya tírate, tírate una vez. Exactamente. Atención. Lo que vemos es un ovni circundando que se acelera, pasa al ovni, retrocede. Que es como que lo está examinando por todos lados, gira alrededor de él y comienza a lanzarle una especie de muy sutiles como rayos, como... Anda a saber tú, ¿qué será? ¿Con qué ocupará? Manifestaciones trasmáticas. Pero comienza a desintegrarse y comienza a hacerlo cada vez más pequeñito. Y ojo, no es producto, obviamente, del roce con la atmósfera que se está incendiando, sino que lo está dejando la típica estela así como de fuego, como una antorcha. Sino que claramente es un poco antes de ese proceso, y supuestamente el satélite captó esto, y obviamente cuando va entrando, hasta que llega finalmente y choca con una montaña. ¿Esto de dónde es el FATI y de cuándo? Esto es del año 2002, y no tengo más antecedentes que eso, amigo mío. Oye, pero es bastante impresionante. 11 de enero del año 2002, señor. Y si efectivamente es así, cobra fuerza, eso que tú nos has dicho varias veces, que haya un grupo de seres extraterrestres que también están de nuestro lado. Ahora, según varias veces lo ha explicado Sixto Paz y otros, dicen que eso de prestarnos una mano, viene sucediendo así, pero desde hace once. Y con cosas así que son de carácter así, de cataclismo, siempre nos han estado ahí, digamos, para ofrecer alguna ayuda, porque saben que nosotros... ¿Tendrán algún interés? No tenemos cómo zafar. Mira, algunos dicen que es porque están cuidando de alguna manera su propia casa, porque también viven acá. Bueno, otros simplemente nos ayudan como un niño que le va a caer un peñascaso en el ojo y se lo paran. El ojito lo cuidan también, los marcianos nosotros. Amigos míos, simplemente estar atentos, como les digo, voz oficial de la NASA, el comité Lenin no ha sido desintegrado, no es que diga que sí ni que no, no se pronuncia al respecto. Solo ha dado todos esos videos de advertencia, los temblores siguen sucediendo, los primeros mandatarios de varios países se siguen subiendo más, durante esos días no tienen actividades, ni siquiera avisan dónde van a estar. Y nada, hay que seguir atentos cómo sigue esta historia.